Para mí, lo lindo de estar en el grupo es que en realidad nos hemos convertido en familia. Soy Miriam Padilla, soy la directora y fundadora de Bomba Marilé, que es un grupo que empezamos aquí en Utah en noviembre del 2017. La razón por la que la empezamos fue para conectarnos con nuestras raíces, con nuestros ancestros y compartir un poco de la cultura origua aquí en Utah. Yo me llamo Isaias Aguilar Martínez, soy miembro de Bomba Marilé, y soy uno de los fundadores con Miriam Padilla. Dejamos el grupo hace cinco años aquí en Utah, viendo que había la necesidad de tener un espacio para la gente puertorriqueña para que pudiera bailar, cantar, tocar bomba y mantener sus tradiciones vivas tan lejos de la isla. La bomba a mí también me ha traído mucha conexión con diferentes personas de diferentes lugares, unas amistades que voy a tener por el resto de mi vida. Estoy bien agradecida por esas conexiones. Mi nombre es Omar González, tengo el privilegio de ser parte del grupo Bomba Marilé. De los eventos que pienso que más son significativos para mí, o que más recuerdo, son los bombazos comunitarios, porque ahí se ve el producto de lo que se está tratando de hacer, que es crear comunidad. La bomba a mí también me ha traído mucha conexión con diferentes personas de diferentes lugares, unas amistades que voy a tener por el resto de mi vida. Estoy bien agradecida por esas conexiones. Estamos agradecidos por tener la familia Marilera aquí y por seguir creciendo y seguir compartiendo un poco de nuestra cultura.